El cuarto torneo zonal de atletismo adaptado dentro de la zona, o sea, agradecer ya a todas las instituciones que han hecho posible llegarse, tanto a Alma Fuerte como a Corralito, a Tancacha y bueno, todo esto también es un acompañamiento de las localidades vecinas, que es lo más importante, acompañar todo esto. Muy bien, bueno Blanca, el desarrollo de la jornada del día de hoy, cuánto tiempo van a estar aquí y bueno, cómo surge la posibilidad también de interactuar con otras localidades y qué es lo que se está llevando a cabo. Bueno, el evento está dentro del marco de Córdoba Juega, nosotros estamos encargados de hacer el zonal, digamos que juntamos a la gente de la zona y las instituciones de Río Tercero, donde está la parte competitiva y la parte participativa. ¿Cuáles son las instituciones que están participando de Río Tercero? Después vamos a hablar con los chicos de la zona y aproximadamente cuántos son. Y estamos, este año somos un poquito menos, pero dentro de los 110, 120 chicos. Bueno, las instituciones de Río Tercero, bueno, está nuestra escuela, está el taller protegido, APAUD, APADIN, la escuela Rosa Medellina, que es el anexo de Río Tercero, bueno, Tancacha, Alma Fuerte y Corralito, un taller de Corralito. Bueno, estas posibilidades que también los chicos tienen de poder interactuar, conocerse, que también les genera otro tipo de expectativa. Sí, por supuesto, siempre lo social es lo más importante en todo esto, ¿no? Aunque sea una parte competitiva, la parte recreativa y lo social lleva a generar amistades, bueno, el ambiente que se nota acá es realmente mutuo. ¿Solamente por el día de hoy será esto, Blanca? Sí, este sí. Después tienen, bueno, los profes que vinieron y se llevan las marcas de los chicos, van al regional que se hace en Córdoba, para después pasar de instancia. Bueno, acá en Río Tercero el desarrollo de la actividad en cuanto al deporte adaptado es intensa. ¿Cómo es la realidad desde Alma Fuerte? ¿A qué institución representás? Bueno, nosotros somos del taller Esperanza de Alma Fuerte. El deporte adaptado está en sus comienzos, es netamente participativo allá. El taller que tenemos es de adultos, no tenemos un taller infantil. La mayoría de las veces los niños vienen a instituciones de aquí de Río Tercero, de APADIM. Y bueno, nosotros, netamente participativo, vinimos por invitación acá del profe. Y bueno, aproveché yo para medir algunas marcas de los chicos, pero netamente participativo. ¿Cuántas personas del taller Esperanza están presentes? Hoy vinimos ocho, ocho, ocho personas. ¿Comúnmente cuántos asisten? Seremos 20, 25 personas. Si superan las marcas, saben que van al provincial y que se van a tener que ir a Córdoba. Claro. ¿Otro desafío? Sí, otro desafío más. Es muy posible que vayamos al provincial, también en calidad de invitados, netamente participativo, pero es muy probable que vayamos. Y sí, pero es una posibilidad muy linda de que ellos puedan hacer una marca que les permita participar en el provincial y más también. Bueno, ¿cómo lo viven desde Tancacha? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien. Bien. En realidad los chicos hace todo el año que se están preparando y están esperando esto con mucho entusiasmo. Bueno, me imagino que también las disciplinas las van adaptando de acuerdo a la realidad que vivan en cada una de las localidades. ¿Qué están haciendo hoy en Río Tercero? Bueno, ellos vienen a participar en Salto Largo y en Carrera. Ellos participan en 80 y 100 metros, los chicos. ¿A qué institución representás y cuántos han venido hoy? Nosotros somos de la Escuela Especial Tancacha y vinimos con 11 chicos. Bueno, ¿qué pasa si pasan las marcas como para ir al provincial, aunque sea de invitados también? ¿Lo van manejando a la información, les genera expectativas? Sí, los chicos, nosotros en realidad los vamos midiendo a los chicos. Mientras vamos practicando en la escuela, yo siempre los voy midiendo para que ellos se vayan superando. Y entre ellos mismos se van midiendo, vamos poniendo marquitas y todas esas cosas. Y bueno, posibilidades hay de que vayan. Así que bueno, ojalá, ojalá que todos vayamos. Así que bueno. La expectativa también de estar viviendo en este tiempo lo que va a suceder en breve, ¿no? Los parapanamericanos en Lima. ¿Se habla con los chicos de Estro? ¿Se les muestra material? ¿Los entusiasma? Sí, siempre se están viviendo. Es más, se hacen jornadas para que ellos vayan viendo y se van mostrando. En la escuela se van viendo, se van viendo algunos de deporte. Y se aprovechan esa jornada para que vayan viendo otro tipo de deporte que por ahí no están en el alcance de llover. Por ahí siempre lo más común es el fútbol, lo que más cercano tienen. Entonces se aprovechan esa jornada para mostrarles otro tipo de deportes. Bueno, y desde Corralito también, ¿cómo les va? Sí, ellos son de Rincón de Luz, se llama. Ellos tienen un pequeño taller donde hacen dulces, hacen masitas, quinta. Son un grupo muy pequeño. Ya hace 18 años que están, pero sí, somos muy poquitos. Y bueno, eso es lo que hacen ellos, son todos, en realidad son cuatro. Había más, pero ya se fueron a otro pueblo. ¿Y cómo lo viven ellos, la posibilidad de venir a Río Tercero, de tener que viajar, los preparativos y encontrarse con otros iguales? Sí, felices, se sienten muy felices. A él le gusta correr la distancia, a los otros niños le gustan las bochas. Y bueno, han estado con la mamá que les enseña, participando todas las semanas. Hace 15 días que los avisaron que están practicando. ¡Baja! 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 Gracias por ver el video.